Súmate al uso eficiente del agua potable. Cuidemos el medio ambiente. ¿Sabes cuánto tiempo tarda en degradarse un vaso desechable? Ni idea. 10 años. 100 años. Un vaso desechable tarda hasta 400 años en degradarse, contaminando nuestros ríos, fuentes de agua y el medio ambiente. No uses desechables. Trae tu propio vaso o taza a la escuela para tomar tus bebidas. Este es un mensaje del programa Ecoescuelas.